Bueno amigos, como les muestro en este video, hay un bug en lo que es parcelas, que bueno, no sé si sea bug, antes no ocurría esto, antes podías tener tus cofres desbloqueados y ninguna persona podía llegar a robarte tus cosas, como vemos este compañerito Tommy Gamer, creo que se llama, me robó todo, me robó al parecer todo lo que yo tenía, me robó sets, me robó armas, me robó armaduras, bueno, a veces armaduras es lo mismo, me robó minerales, bastante minerales, lo que es esmeralda, diamante, me robó notch, me robó faros, me robó estrellas del nether, me robó bastantes cosas y yo sacado de onda, pongo rápidamente peinfo para ver que está pasando, al ver que no funciona, le pido ayuda al moderador Gunner, me ayuda a verificar que efectivamente cualquier persona puede abrir tus cofres si no están bloqueados en parcelas, antes esto no ocurría, es más claro, ni siquiera podías usar, bueno, antes si podías usar una tolva, después se bloquearon, pero ahorita en teoría no deberían de poder abrir tus cofres si están bloqueados o desbloqueados porque estás en tu parcela, no sé qué pasó ahí, qué es lo que está pasando con el plugin de parcelas y bueno, en la segunda parte del video se ve claramente cómo voy a la parcela del moderador Gunner, él tiene varios cofres o tenía varios cofres desbloqueados, ahorita ya los bloqueo, y pongo igualmente aquí se ve peinfo, no me, no estoy agregado a su parcela, está agregado Yark M nada más, si no mal recuerdo, y abro sus cofres, o sea, vean, sin ningún problema yo puedo abrir sus cofres, esto es muy peligroso, es preocupante porque les puede pasar lo que a mí amigos y bueno, espero que lo arreglen pronto o lo solucionen.